El vicealcalde nos ha recibido porque la empresa pública Mercasa de España ha hecho un gran informe sobre los mercados en Guatemala y estamos viendo cómo podíamos colaborar dentro de las relaciones de amistad con la municipalidad. Es una empresa Mercasa pionera en el mundo en temas de mercados, trazabilidad, organización, mejoramiento de funcionamiento. Es una actividad que redunda en beneficio de la sociedad por cuanto la calidad de los mercados implica automáticamente mejora en la calidad del servicio y de la salud de los ciudadanos. Por eso estamos viendo las posibilidades de cooperación entre la municipalidad de Guatemala y la empresa pública española. La verdad es que el alcalde Nárquez es una persona muy querida en España desde que fue presidente de la República, fue muy cercano a España y creo que la ciudadanía le reconoce su trabajo. Y yo creo que en la municipalidad también hace una labor excelente y los resultados están a la vista.